Nos quedamos maravillados de ver esa grandeza de Dios, ese ser humano, el pequeñito. Dios se manifestó al ser humano a través de un bebé. Un bebé que lo que inspiraba, hermanos, no era como en el monte Sinaí, de amor y cabor. Era ternura, era confianza, era acercarse a ese bebé. Con la seguridad, amados hermanos, de que seríamos bendecidos al contemplar su hermosura. La gracia es esa que Dios se manifestó a nosotros a través de Jesucristo y en nuestra tierra en la forma de un bebé. ¿Qué te pregunto esta mañana, sí, amados hermanos y hermanas? ¿Vidos bajo el temor de la ley? Muchas de las personas, hermanos, tienen miedo. ¿Cuántos de los que están aquí reunidos, hermanos, son personas temerosas? Tienen miedo al mañana, tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo a las enfermedades, tienen miedo a que el esposo o la esposa se vaya. Y viven atemorizados por todos, por todo. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, vivimos en el temor de la ley? ¿O cuántos de nosotros, por el otro lado, vivimos en el gozo y en la fe de nuestro Señor Jesucristo? El Señor quiere, hermanos, que hoy tú puedas encontrar estas dos opciones para acercarte a Dios. ¿Por cuál te vas a decidir? ¿Por la de la ley o por la de la gracia? La grandeza del Evangelio, de la gracia, amados, es mucho mejor. El Evangelio de la gracia es mayor que la ley y su autoridad es todavía majestuosa en gran manera. Por eso es que ahora, hermanos, aquellos que desprecian la gracia de Dios tendrán mayor condenación. Porque Dios ha venido a este mundo a través de Jesucristo, para que a través de su ofrecimiento voluntario, a través de entregar su vida por todos los pecadores, cada uno de los que estamos aquí, aprendamos a recibir a Cristo en nuestro corazón. Que podamos decirle a Jesucristo, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú eres mismo Dios encarnado, que tuviste que descender a esta tierra, que tuviste que venir a ofrecer tu vida, que tuviste que derramar tu sangre, para que mis pecados fueran perdonados. Amados, hoy el Señor nos ha facilitado el camino. Nos ha dado un sendero, hermanos, donde dicen, no está lejos de ti la salvación. Solamente tienes que creer que Cristo, Jesús, mi Hijo, ha dado su vida. Dice la Escritura a todos los que Dios muestra su amor para conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no!